Muy buenas a todos, estamos en Autonauts y bueno, a ver, Aaron y Gary están a tope, ¿vale? Están a tope, que no paran, macho, que es que no paran, así que acabo de grabar un vídeo diciendo que hace unos días hice una actualización Pero es que según lo he acabado de grabar, me he dado cuenta de que había cosas que habían cambiado y era como ¿Qué ha pasado? Me he salido del juego y he visto que justo se había actualizado el juego Cosa que me ha parecido muy raro porque realmente el juego se tiene que actualizar mientras yo no esté jugando O al menos así me ocurre con todos los demás de Steam, pero aquí no, aquí han metido el parche a lo loco, ¿sabes? Así que bueno, he dicho, digo, bueno, voy a ver si dan información o algo Y he estado buscando, y al igual que estábamos en la versión, lo tengo aquí apuntado, 1.35.13, ¿vale? Pues ya estamos en la 1.35.14, con un día de diferencia, están a tope Y todo esto se debe, todos estos cambios tan rápidos, tan repentinos, tan meticulosos Metemos este parchecito, este pequeño de aquí, esta corrección de aquí Porque están metiendo cosas y están corrigiendo cosas Y a la vez, claro, están cambiando cosas que dices tú de repente ¿Cómo? Yo de repente me he quedado sin trigo y ha sido como una vez No me puedo creer que teniendo tres zonas de trigo a tope O sea, tres despensas de trigo que estaban a tope y de repente estaba todo vacío Digo, ¿qué ha pasado? Me he ido a la zona del trigo y estaba así Y ha sido como una de por qué está esto así Bueno, porque uno de los pequeños cambios que han hecho Es que el trigo, cuando lo cortes, ya no crezca solo Ahora tienes que volver a replantarlo, ¿vale? El césped sí, el césped lo han mantenido Y una vez que lo cortes, sigue creciendo solo Cosa que agradezco, la verdad Pero oye, que el tema del trigo que me han fundido O sea, que el tema del trigo lo que tendré que hacer ahora es Toda esta zona de aquí, ampliarlo y dejarlo todo de trigo Así, sin más Todo lo que tiene por aquí alrededor Ya aprovecho, yo voy contando cosas Me lo he traído aquí arriba, ¿vale? Para tenerlo ya un poquito más centrado y demás A ver, un día quitaré esto de medio y pondré el algodón Que llevo sin poner algodón y se sabe Así que lo pondré todo por aquí Lo dejaré bien organizadito y estará todo guay, ¿vale? En una salita seguramente que ponga la sala por aquí O sea, ya venimos, ya venimos Bueno, en el caso, como os iba diciendo Hay tantos cambios, ¿por qué? Porque van a sacar la beta No han dicho fecha, ¿vale? No se sabe la fecha exacta Pero quieren sacar ya la beta Quieren que aflore esto ya a beta Y claro, ya están viendo nuevo contenido Ya sabéis que tenemos los trenes, que tenemos todo Que a ver si un día ya llego a los trenes Ya nos falta poquito, ¿eh? Está todo gestionado para que nos falte poquito Así que He estado echando un vistazo, ¿vale? Y por lo que he podido ver A priori han cambiado lo del trigo Así que yo haya visto, ¿vale? Y ya sabéis que si no dan datos Yo he estado investigando Arriba, abajo, izquierda, derecha Y no he sacado mucho más cosas, ¿vale? A priori, por lo que he visto Es la zona del trigo Lo han cambiado Ahora tienes que volver a replantarlo Los iconos ya no salen tantos como antes ¿Veis? Por ejemplo Este está currando y está en modo pensando Ya no salen tanto Yo no sé si lo andan toqueteando, ¿no? ¿Veis? El tío sigue currando Pero sigue con el icono encima Yo me imagino que son pequeñas cosillas Que tienen que ir limando ¿Veis? Por ejemplo Este sí, ¿vale? Este está aquí esperando a coger más trigo Me parece perfecto Tiene el icono encima Luego hay otros Que he visto con un icono De un reloj De estos típicos redondo Yo no sé si... Están por aquí por la cocina Estaban esperando Yo creo que son los típicos Reparadores, ¿no? Los que dan cuerda Los recuperadores que les llamo yo Y estaban ahí con el relojito Pipi, pipi, pipi Pero bueno Son, ya os digo Pequeñas cosas que van cambiando ¿Veis? Aquí tenemos a otro que está trabajando Y tiene el relojito Bueno Y mira Este, por ejemplo Este es un recuperador Y tiene el relojito Parpadea, ¿vale? Es un frame Lo que sale Pim, 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 pim Así que bueno Son cosillas que voy viendo ahí Vale Otra de las cosas que he visto Y es A ver Vamos aquí Y ya aprovechamos Vale Todo esto de aquí arriba Es el bot Wall-E ¿Vale? Que lo tenía aquí Pues me lo he trasladado aquí Y he estado haciendo las nuevas mesas Para poder hacer los nuevos bots Y me he dado cuenta De que necesitan Tanto suelo Como estar encerrados Como Tener electricidad Así que Me he hecho ahí las alitas Estoy ahí gestionándola Poco a poco ¿Vale? Y otra cosa que me he dado cuenta Es que han cambiado El modo El modo El modo El modo de colocarlo ¿Vale? Han puesto Lo primero Abajo del todo De hecho Abajo del todo A la derecha Si os fijáis Sería aquí Lo primero que estuvimos haciendo Bochila, generadores Bueno Todas las aplicaciones Los bots Los han ido colocando Haciendo Hasta aquí ¿Vale? Esto sería lo último Que se hace Con nigéramos Normal y corriente Con cosas rudimentarias Hasta aquí No miento Hasta aquí ¿Vale? De aquí para abajo Sería todo lo que habíamos conocido Y de aquí Hacia arriba Sería todo lo nuevo ¿Vale? Bueno La mochila creo que sí La podríamos hacer No me acuerdo ¿Vale? Pero pongamos que sí Entonces ya nos pasaríamos a las cosas de metal Vale, a partir de aquí comienza la era de metal O sea, ya es todo metal Te vienes aquí, son engranajes Ejes, todo metal Engranaje, ves, para hacer los patines Engranaje y eje de metal Para hacer la mejora de bot, igual lo mismo Mucho engranaje y eje, ¿no? Mira, engranaje y eje Se hace lo mismo La mejora Las dos mejoras se hacen con engranaje y ejes O sea, que vamos a requerir muchos Engranajes y ejes también haces los patines Vale, esto es un banco de trabajo de bot Excelente, alo, perdón Mejora de sensor de bot Excelente, anda, aquí he leído yo también el título ¿Sabes? Aquí ya cambia, aquí ya nos meten las placas Y las varas Luego tenemos por aquí la mejora de cerebro Tenemos Y con un coco, vale, aquí también nos implica en el coco A su vez que con la cabeza Aquí también nos meten el coco, perdonad porque es que estaba Es que Tenía que bostezar, ¿vale? Y no quería hacer un corte Quería explicarlo todo Y he intentado bostezar De la manera más disimulada posible Así, oh, so Continúo Bien, mejora Dios, tengo que bostezar, tío Ahora ya me queda a gusto Continúo Madre mía, que dureza Al final tiro que bostezar Mejora de sensor de bot Excelente, bien Pues como ya hemos dicho Placa y vara Luego nos metemos aquí con varas Y un coco No, no entiendo Pero pues, ve Un coco, vale Pues tienen que cambiarlo y lo han cambiado Luego tenemos el nuevo bot Que ya es todo de metal Placa, eje, granaje, remaches Placa, vara, remaches Placa, vara, coco Y remaches Lo de coco me ha molado Con la de la cabeza Y luego ya tenemos el nuevo bot Todos son nuevos realmente Según los vaya descubriendo Pues todos son nuevos Así me pasa Que luego siempre pongo Nuevo bot Nuevo bot Ahora tendré que poner Nuevo bot de metal Nuevo bot Eh, eh Yo que sé, tío No sé cómo ponerlo Nuevo bot Y pondré variantes O no sé cómo ponerlo Ya Así tenemos Bueno Y el último ya Que podemos hacer Que es el metálico Metálico ya De todo Con lo que estáis viendo Bueno, lo que estáis Sí, lo estáis viendo Porque estoy con la cámara De otro lado Vale, algún vídeo se me escapa Y pongo la cámara Justo aquella esquina Vale Pero es porque se me escapa No por otra cosa Bueno, lo que os digo No me entretengo aquí mucho más Está todo bien colocadito ¿No? Lo han cambiado y demás Aquí se me fue la olla Y le puse que hiciera muñecas Sin que estuviese esto lleno Con lo cual Se ha liado hasta que me he dado cuenta Bueno, todo esto Os vengo por aquí Porque tenía un problemilla Con la rueda decente Que va un poco lenta La producción de rueda decente Con lo cual Estoy aquí a falta de rueda decente Porque se la debe de llevar Otro Para fabricar por ahí Así que estoy un poco De rueda decente Falto Con lo cual Me faltan cosas aquí Para hacer Vale Bueno, aquí ya tengo hecho Todo lo de metal Exceptuando varias cosas importantes ¿Vale? La biela es lo último que he hecho Y ya lo he puesto aquí ¿Vale? La biela y el pistón La biela es 4 y 2 ¿Vale? Igual que hicimos los remaches Y demás Pues he estado poniendo Y luego tenemos la biela Que es exactamente lo mismo ¿Vale? 4 y 2 por un lado 6 y 3 por otro Biela y pistón Lo he gestionado Múltiplo de 2 Me lo haces tantas veces Coger dejas, coger dejas Y me ha quedado cuadrado Si necesitáis verlo Pues me lo ponéis por los comentarios Y yo os lo enseño Así que aquí tenemos que poner Dos cosas más Para poder terminar Lo que viene a ser El motor de vapor Que sería el fogón Y la caldera Lo que nos faltaría A ver, a ver, a ver Y ahora os continúo Con más cosas Vente para acá, crack Porque, bueno Eh, deciros Eh, implementé Carretillas Hace falta batería Para operar Ah, bueno No me haces cogerlo Tampoco, ¿no? Eh, puse carretillas Están como 4 o 5 Creo que son 5 carretillas Finalmente Y también puse Aquí una caja grande Me quité de historias Planteé una caja grande Eh, aquí sumé Aquí tenía como 2 o 3 tíos picando Bueno, pues ahora tendré Como unos 6 ¿Vale? Dije a tope con todo Ya terminé de vaciar todo Y, bueno Pues he puesto una caja enorme He metido aquí La caja enorme E hice lo que os dije ¿Vale? Aquí hay 2 tíos perennes Que cogen de la caja Y llenan los carros Las carretas, más bien Entonces nos venimos por aquí Y aquí Mira, aquí hay 3 Aquí hay 1, 2 Y 3 Y seguramente hay otro más Pero bueno Ahí van Están parados Porque esto ya está lleno Si esto está lleno Esto os para ¿Vale? Yo no Ahora que están parados Voy a aprovechar Y voy a poner Un par más de estos Normales y corrientes Para subirles de altura Me deja porque está el bot ahí Eso es Dale caña a eso Venga Y bueno Vale, no me deja Pero vamos a poner aquí El fogón Y lo otro Le falta energía A ver si le falta energía A ver si le falta energía Mira Como he quitado Una rueda de aquí Para ver lo de los bots Pues hacemos así La gestión Esta Tal cual Y aquí Hacemos ¿Qué hay ahí en el suelo? ¿Hay un hueco vacío? Sí Pues sí Hay un hueco vacío Vale Y lo gestiono así Y este puedo quitarlo Porque se me ha juntado Con el de adelante Sí, ¿verdad? Perfecto Porque alguien de aquí arriba Tanto lo daría Como lo de abajo Esto tengo que ampliarlo Ya se me ha quedado pequeño Pero bueno Ahora sí que me vas a dejar Perfecto Vale Me queda por hacer también El engranaje Que todavía no tengo Hecho ningún engranaje Pero bueno Vamos a lo que nos interesa ¿Vale? Porque tengo la rueda Tengo el eje Tengo el volante Tengo la biela Tengo el pistón Tenemos las vigas Vamos a la caldera Que se hace con 8 placas Y 8 remaches Vamos también A poner ya El fogón Y con esto ya Podríamos terminar Lo que viene a ser El motor a vapor Este, ¿no? O como se llamaba exactamente A ver Motor de vapor fijo O sea, ni tan mal Ni tan mal Otra cosa Antes de terminar eso Voy aquí Cambiando cosas Creo que esto al final No lo expliqué Así que voy a explicarlo Antes de que se me vuelva a olvidar Perdonad que vaya Para allá Para acá Para allá Para acá Pero es que es un poco así la cosa Es como los de Aaron y Gary En plan Ahora te meto esto Ahora te cambio esto Y dices tú Pero para un poquito No, hijo Déjame algo estable Así que os digo Terminé toda la estructura Dice así en cuatro fases Como os comenté En un principio de todo Y a ver Vamos a ir girando la cámara No me termina de convencer Vale Sí, está bien aquí Está bien organizado Está tal Pero no me termina de convencer Esto de aquí Lo voy a quitar Seguramente Y lo ponga en otro lado aparte Igual que el mortero El mortero lo voy a quitar Y lo voy a poner en otro lado aparte También seguramente lo que haga Es intentar dejar Como una especie de cuadrado Que sea el pasillo central Incluso lo cambiaré de suelo No sé si lo pongo de naranja Amarillo o algo Para que cambie, ¿no? Como para que Haga un efecto Sin más Tampoco tiene mucha resistencia Y bueno Así Simétrico no es He movido de aquí He movido de allá Seguro he ido necesitando Así que simétrico no es Eso lo quiero dejar claro Y ya os digo Que todo esto No tengo hachas A saber que le pasa a las hachas Que no dará abasto Seguro Bueno, entonces Si pongo un cuadrado más aquí Se me queda como mitad del pasillo Y no me gusta Y por eso he dejado Como este hueco aquí Pero con lo cual Esto tendría que moverlo A lo mejor aquí para acá Quitar esto Y que quede un poco más bonito No lo sé Es darle toquecillos Y mirar Porque veis Si pongo aquí otro para allá Porque como la entrada Está aquí en medio En vez de estar aquí Donde debería de estar Y que quede todo más bonito Bueno, en fin, da igual No, tampoco me he enrollado mucho El caso es que por aquí Por el medio He pensado también En decorarlo de algún modo No sé si ponerle árboles Si ponerle césped Cosas así Yo que sé Ya me iré inventando cosas Y le cambiaré a lo mejor Los muros del centro Que sean de un color Los de fuera de otro Yo que sé Ya iré dándole vueltas Bueno, todo esto Me parece que sí que os lo comenté Que lo dejé todo con Con lo que viene Es el suelo y demás Ya iré implementando el suelo Vale, otra cosilla más Aquí Visteis que cambié una casa Por la otra Bien, hay un pequeño inconveniente Y es que este tipo de casas No deja que estén pegadas Vale, no se puede pegar Tiene que Tiene que haber un Medio cuadro de separación Vale, porque es medio cuadro realmente Con lo cual No me caben tantas casas dentro Así que voy a tener que ampliar Que por un lado No me viene mal Porque Toda esta hilera En un futuro La voy a quitar Y entonces Lo voy a ampliar Hasta esta esquina De hecho yo creo que poniendo Los árboles en esta esquina Con la valla Me da para poner justo Otra casa Y que quede niquilado Vale, yo creo que La idea buena es esa Así que Ni tan mal va a ir la cosa Yo creo que va a quedar Es ampliarlo un poco más Incluso puedo hacer algo aquí En medio así de decorativo Y ampliar otra zona más Aquí ¿Sabe? Que es una superpoblación colora No lo sé Ya lo veremos Según vayan apareciendo casas Y la mansión A ver lo que ocupa Y todo Ahí vamos viendo Esto es lo de La producción de miel Eh Hay un objetivo aquí Vamos a venirnos para acá Que está abajo del todo Que es el de la floricultura Que lo tengo bloqueado Pero a su vez Me está dejando Vale Esto creo que es un pequeño error De ellos Pero bueno Lo tengo bloqueado Y me está dejando Hacerlo Porque de hecho Llevo Mientras que voy cambiando Las cosas de jardín Dice Has cultivado flores 59 de 100 Y has cosechado flores 28 de 100 Así que La idea mía es Aquí Plantarme un jardín de flores De En plan Uno los quita Otro coge las semillas Y las replanta Y ya está Y lo que encuentres Por el suelo de flores Y demás Guardarlos en la caja ¿No? Y sería la producción De flores ¿No? Y esa es otra idea Que tengo Es que aquí Claro Se parecen tantas ideas Todo esto finalmente Lo voy toqueteando ¿Vale? Ya he quitado Para que aquí En esta línea No me lo planten Se me ha olvidado poner Que no haga agujeros Y me lo he vuelto a hacer Aquí Parece que van a ser Cuatro topos Y ya digo Implementaré todo esto Por aquí Implementaré Pero no sé Si esa palabra Realmente existe Me parece que sí Pero yo Yo la suelto ¿Sabes? Como si fuese aquí Rellenaré esto Con más cosas Y esto de las sanguijuelas Me lo voy a llevar Aquí arriba Me lo voy a llevar Aquí arriba Para que estén aquí al lado Que es donde realmente Se necesitan Y Y quitaré esto de aquí Este por lo menos Dejaré el de los tarros Pero este lo quitaré Porque sería innecesario Todos esos proyectos Todas esas cosas Tengo en mente Así que voy a seguir Que me enrollo ya más de la cuenta Y no me da la vida aquí Vale, vamos a ver El bot A ver, necesito hacer La caldera Y necesito hacer El fogón Venga, pues vamos a pillar Un par de bot De estos chiquitines Que ya están por aquí Fabricador de A ver Ponlo bien Tengo el teclado Lejísimo Caldera De metal Por si queda alguna duda ¿Sabes? Por si pongo metal O algo Y sale A ver, crack Espera ¿Tú estás por aquí? Sí, sí Vale Vente para acá Bueno Entonces tenemos La caldera ¿No? Bien Ocho placas Y ocho remaches Bueno, pues te vas a venir a coger los remaches Los remaches los coges de tres en tres Pero me va a dar lo mismo Los vas a coger De dos en dos Perdón De dos en dos Eh, no Porque paras Vas a venir aquí Los vas a dejar A manos vacías A ver A ver Es que si lo hago tres, tres, seis Me quedarían dos sueltos Nah, lo hago así Ya está A lo mejor luego con los nuevos bots Se pueden hacer mucho mejor Pero bueno De momento lo hacemos así Vale A manos vacías Entonces hemos dicho que la cantidad es Ocho O sea que son Dos, cuatro, seis, ocho Son cuatro veces Así que esto me lo vas a hacer Cuatro veces ¿Vale? Y ya estaría el primer bucle Ahora vamos con el segundo Lo que hago ahora es Quito esto Cojo los remaches Los devuelvo a su sitio Eso es Pillo el bot de nuevo Y continuamos Y así es más fácil Que ir trayendo yo Todos los remaches Vale Entonces tenemos placas Que son ocho De estas puedo escoger Me parece que eran igual O sea que es hacer exactamente Lo mismo Le cogemos Le ponemos dos veces La dejamos aquí Que no me equivoque de sitio Esto lo sacamos fuera Le vaciamos Le metemos un bucle De que me lo haga Cuatro veces ¿Vale? Es un poco lento la producción Pero va bien ¿Vale? Y espero Y para siempre no Vale Ahora lo que hago es Le digo que Que me lo fabrique ¿Vale? Así de esa manera Controlo que Que no me haya equivocado En ningún paso Que las cantidades Sean las justas Y necesarias Yo ahora aquí Os haré un corte ¿Vale? Yo aquí os corto Pum pum Y cuando termine Lo cojo Lo guardo Y seguimos Bueno pues ya está terminando La fabricación Así que ya la tenemos aquí Con lo cual Ahora lo que hacemos es Cogerlo Y Lo coges crack Pero donde lo vas a guardar Súltalo aquí Súltalo aquí Y esto pesa En una caja Pues tendrás que coger la caja ¿No? Vale Se me están acabando los huecos Tengo que cambiar esto Como si no hubiese un mañana Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Es que esto está Lo de la puerta Vamos a ponerle aquí Y el otro aquí ¿Vale? Entonces Ahora Así donde estás crack Aquí Vale Coge esto Vale Hemos dicho que tú lo cogías Y lo dejas En esta caja Por ejemplo Esto ya va a pesar Tomás eh Los muñecos De nivel 5 ¿Vale? El carro y la caja Los propios bots Van lentísimos Con ellos Porque tienen que pesar Como pues eso Tiene que pesar Esto lo subimos Para arriba Esto se nos queda A cero Con lo cual Hacemos una cosa Esto lo vamos a sacar A ver Cogeme todo Eso es A ver ¿A qué jugamos? Ahora Gracias No sé a qué jugabas Pero gracias ¿Vale? Saco esto aquí Le pongo esto A ver Quiero que me hagas Un bucle de para siempre ¿Por qué me lo pones Aquí abajo? Ahora Ya me deja ¿Vale? No sé por qué No me dejaba Vale Pues ya está Y esto me lo haces Para siempre Ya está Y ya sabéis Que Ah bueno Espera Porque esto Esto me lo va a hacer Cuatro veces Si no No creo que me lo busques Cuatro veces Vale Ahora sí Ahora sí ¿Vale? Ya no Si no me lo voy a buscar Cuatro veces Vale, vale, vale Ahora sí Dale, dale duro Crack Vale, ya tenemos La caldera Pues vamos a hacer Lo propio Con el del fogón Fábrica De Fogón De metal Vale, crack Pues tú vas a hacer Lo siguiente ¿Vale? Remaches lo mismo Y placas lo mismo Sí Es exactamente lo mismo Pues espérate Es lo mismo, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa Eh, vente para acá Tú Llámale Ahora Llámale Para que vaya viniendo Y ahora vamos a hacer Una jugada Que viene genial ¿Vale? Y te quitas de tantas cosas Para que Así lo hacemos Cosas diferentes Este es el de la caldera, ¿no? Vale, el de la caldera Lo vamos a guardar Vale, lo tenemos aquí Guardadito Perfecto Bien Y ahora lo que vamos a hacer Es coger Vente aquí Cogemos a nuestro bot Y le decimos que le cargue El de la caldera ¿Vale? Ya tiene gestionado Lo de la caldera Entonces Lo que vamos a hacer es Fácil y sencillo Vamos a decirle Que los remaches En vez de dejarlos En el de la caldera Lo vas a dejar En el del fogón Eh, ¿dónde estamos? A ver, que no me equivoque Coge los remaches Lo dejas aquí Este Lo dejas aquí ¿Vale? Que es el número 6 Va por 6 Vas, coges la placa Y tienes que dejarlo En fogón Eso es Eso es Martillo va por 6 Martillo va por 6 ¿Este cómo se llama? Martillo va por 6 Bueno Tienen el mismo nombre Y esto suele ser un error Porque si os fijáis Este es el 8 ¿Ves? Pone metal rudimentario el 8 Este es el 7 Aquí todos se llaman ¿Ves? Este es el 5 Este es el 6 Y este es el 6 Este es el 6 Este es el 10 Vale, es un pequeño error eso, eh Que no les haya variado el número Porque claro En vez de venir aquí Pueden venir aquí directamente Es un pequeño error ahí Pero bueno Esperemos que todo salga bien Yo por si acaso le doy aquí Lo cambio aquí Le doy aquí Lo cambio aquí Lo que sí que tengo que cambiarle ahora Es esto Se lo vamos a sacar Para que no termine de hacerlo, ¿vale? Y ahora Pum Y este es el 4 Hemos cambiado el nombre bien ¿No? Imagino que sí Ojo A ver que se me complica la cosa Fogón Fogón, vale No le he puesto el aceite Allá por eso No suelo ponerlo nunca Aquí en el juego Vale Bien Le damos cañita de la buena Venga Vale, ha dejado las últimas placas Con lo cual ya tiene que salir El fogón Perfecto Y ahora ya Lo finiquitamos Cogiendo el fogón Y dejándolo en la caja Que total Como pesa bastante Está bien Poder dejarlo en estas cajas Estas cerquitas Bien Eso es Y ya está Y esto lo hacemos Para siempre Perfecto Vale Pues ya tengo Lo que me están fabricando aquí Los fogones Y la caldera Bien Hecho esto Yo diría que ya tengo Todo lo necesario ¿No? Volante Biela Pistón Fogón Caldera Para terminar el motor a vapor Así que no lo vamos a bajar para abajo Lo de la rueda decente Tengo que echarle un vistazo Y aumentar la producción Como sea Pero vamos a ponerlo Aquí en medio Para que sea más fácil Bueno Nos dejaron arriba Las cuatro Vigas de madera Con lo cual necesitamos Un volante Tengamos un volante por aquí Lo dejamos por aquí abajo Eso es Ahora una biela Pues una biela Lo ponemos en orden Si tampoco Ahora Un pistón Eso es Un pistón Ahora un fogón Y una caldera O una caldera Y un fogón Por no terminar en orden Sabéis como os cuento ¿No? Vale Eso es Ahí lo dejamos Bueno Esto se ve increíble Vale Lo tenemos Madre mía Ojito Que efectivamente Esto va a dar energía ¿Cómo da energía? Metiéndole carbón Y metiéndole agua Porque me imagino Que esto Esto es carbón ¿No? Carbón vegetal No quiere Quiere carbón Carbón Vale Así que ahora tengo que empezar a hacer ¿Y cuánto energía da esto? Uh Quiero saberlo Quiero saber cuánta energía da esto Tengo Tengo curiosidad A ver Si yo me vengo Aquí Y tengo carbón Claro No puedo Porque no está cerrado No está en suelo No está en nada Y no puedo meterle cosas Me voy a quedar sin saber Cuánta energía Se le puede dar a esto No me podía ir Sin ver esto ¿Vale? Así que he hecho un pequeño corte Seguramente Y entonces os explico lo que he hecho ¿Vale? He cogido un cubo ¿Vale? Vale, 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 vale He cogido un cubo Y he empezado a rellenarlo de agua A rellenarlo de agua A rellenarlo de agua He estado cogiendo el agua de aquí cerca ¿Vale? Pum, 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 pum Bueno, he gastado exactamente Medio cubo Luego lo enseñaré ¿Vale? Si me he desgastado Medio cubo He dicho Hombre, lo mismo aquí Como es tanta cantidad Te dejan hacerlo con la regadera Que son 10 de agua No ¿Vale? Aquí a base de cubos Es lo que les mola Los cubos Así que he ido por carbón Me he llenado todo el inventario de carbón No sé cuánto Tenemos mucho más Segurísimo Pero como no sé si va a empezar a funcionar Nada más poner esto Pues he dicho Dale, calla Efectivamente Ah, mira Con 2 de carbón se llena entero Vale, vale, vale O sea que no hace falta Tanta carbón Tanto carbón En este caso ¿Vale? Y esto produce Mil de energía Me imagino que Poco a poco Se irá gastando El carbón Y el agua A medida que vayas gastando La energía Es decir Estos son mil de energía Ahora sí O sea Ahora sí Me vale con esto Porque con mil de energía Podemos hacer Dos Dos cosas de estas Fabricar dos cosas de estas Tranquilamente Sin ningún problema Cosa que me parece Estupendísima Vale Ahora sí Esto ya es otra historia Ya estamos llegando A lo que yo quería No algo que nos diese energía A tope Uy Estoy por probarlo Pero ya se nos va a alargar Esto mucho Bueno Ahora lo que puedo hacer es Construir Máquinas de estas de vapor Que ya más o menos Tengo la fabricación hecha Tengo todo el hierro Más o menos Bien producido Y gestionado Ya puedo fabricar Mucho más de esta Mucho más rápido Sin ningún tipo de problema De hecho me tendré que hacer Una especie de De zona de construcción Por aquí En una esquina O algo Tengo que expandirlo Estoy ahí gestionándolo Todo en mi cafecita Ya podré quitar Todas estas ruedas De aquí O al menos Moverlas Esparcirlas un poco Por el mapa Por allí Por allá Y esas cosas Y ya la red eléctrica Que tenemos que hacer Porque Claro Me falta solo saber una cosa Si yo quiero enganchar esto Con algún lado Por donde te enganchas tú Ah Se engancha por aquí arriba ¿No? Vale Si Tiene Tiene el enganche Justo en la rueda verde Eso es Eso es Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos Listo Vale Ya está Gestionado Bueno pues espero que os haya gustado He hecho como antiguamente Echaba de menos El tener algo entre manos Y decir ¿Cómo funciona? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? Esto sirve Esto no sirve Le echaba de menos Ya de los primeros capítulos Bueno pues está aquí todo esto Todas las novedades Todo lo que sé Si mañana hay otro parchecito Y veo que ha cambiado algo Pues oye Os lo enseñaré Espero que os haya gustado Y mañana más O el próximo día No sepan Adiós Chao Chao